Muy agradecidos con el aporte de la Municipalidad de San Carlos Centro a través de los fondos de PAE. Nosotros ya en el año pasado veníamos enviando una serie de notas informando sobre la situación particular de nuestra institución. Y bueno, a partir de esas notas también tuvimos una reunión con el Intendente de la Municipalidad que nos recibió muy amablemente para escucharnos cuál era la situación que estábamos transitando. Bueno, en esas notas y en esas reuniones explicó que necesitábamos hacer un cerramiento en las galerías del Centro de Educación Física, las galerías que dan al sector sur y al sector oeste, debido a que, bueno, como todos conocen, la institución está ensamblada sin tener un cerco perimetral, lo cual hace que al disponer de muy lindos playones deportivos y de un buen espacio verde, es lógico que es utilizado por la comunidad sancardina, sobre todo en los fines de semana o fechas de seriado. Pero que, bueno, también eso conllevaba que lamentablemente hay personas que no saben valorar esta situación, estas instalaciones, y bueno, se estaban invadiendo, por decirlo de una manera, ciertos espacios que nos generaban ciertos desmanes en cuanto a dejar espacios sucios, no higiénicos. Y bueno, nosotros lo necesitamos para trabajar, para estar atentos a cuando se pueda volver a la presencialidad en nuestra institución. Y también nos estaba limitando a poder avanzar en otras obras. En todas las instituciones hemos recibido fondos del PAN, del gobierno provincial, para instalaciones de lavatorios exteriores, y bueno, para acomodar las instalaciones a esta vuelta a la presencialidad, que todos esperamos sea lo antes posible, pero estábamos limitados a que sin esta obra de los cerramientos, no podíamos instalar las obras que ya tenemos compradas en cuanto a los insumos, pero bueno, no pueden estar funcionando debido a esta situación. A raíz de todo esto, el intendente muy abiertamente dijo que, bueno, que lo iban a analizar, iban a buscar la manera de que nosotros podamos llevarlas adelante, y así fue que a través del PAES, del Fondo de Asistencia Educativa, lo que ha hecho el gobierno municipal es, en el caso de este, es adelantar la totalidad de los fondos destinados para este año, y con ese monto nosotros podíamos ejecutar la obra en un solo tramo, que es lo que nos demanda dicha obra. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que mencionaba durante la entrevista, acerca de una serie de daños que ha sufrido la institución, dábamos cuenta de esto el año pasado, cerca de finales de año, de una serie de vandalismos, de destrozos que han sufrido las instalaciones, y a partir de allí se toma esta determinación para generar una mayor seguridad y también cuidar, ¿no?, las instalaciones para que los alumnos puedan utilizarlas cuando sea pertinente. Exactamente, tal cual como vos lo decís. Por ahí una lágrima es que tengamos que invertir este fondo, que es un dinero muy importante, que de pronto se podrían haber destinado a materiales deportivos, o a otras cosas que tienen que ver directamente más con las comodidades y mejoras de la calidad educativa de los alumnos y de los profes. Pero bueno, estas situaciones nos han llevado a tener que cerrar estas galerías para que, bueno, precisamente se puedan continuar con otras obras internas y así brindar una seguridad higiénica principalmente a todo el personal que asiste al centro de profesión física, tanto personal docente como administrativo y obviamente a todas las personas cuando vuelvan a la presencialidad. También tengo que destacar que en determinados momentos se pidió a la municipalidad la colaboración para que destinen algún personal de la municipalidad en lo que es la limpieza de los acreedores en nuestras instalaciones y abiertamente dicha colaboración ha llegado. Y hoy estamos muy contentos porque desde el gobierno provincial ha llegado el cargo portero, asistente escolar portero en función de mantenimiento, algo que la institución no contaba y que nuevamente en la parte higiénica y en el mantenimiento del edificio y de todos los playones va a ser muy importante para poder seguir cuidando y avanzando en una institución tan linda y que brinda tantos beneficios para quienes saben aprovecharlos. Sin duda estamos dando buenas noticias para lo que será el trabajo a realizar durante todo este 2021 en cuanto a mejoras edilicias y también en cuanto a cómo van a estar trabajando, ya que el hecho de contar con un nuevo cargo también permite trabajar mucho mejor, sobre todo en año de pandemia, donde hay protocolos a poner en marcha, si hablamos de presencialidad y es muy necesario contar con este personal. Exactamente, sobre ese sentido, los gobiernos están enfocados enfocados en cumplir con estas normas tan necesarias para siempre, digamos, no solamente por esta situación de pandemia, sino que todas las instituciones educativas indudablemente siempre deben contar con la cantidad de personal necesario para mantener la higiene y las condiciones de edilicia o de infraestructuras de todos los lugares donde tienen que desarrollar sus actividades educativas. sabemos que también otras instituciones, otras escuelas han podido recibir este cargo de portero, función de mantenimiento, y que hay otras que lo están necesitando, y bueno, ojalá que los gobiernos sigan por este camino brindándonos soluciones, aportando cosas importantes para que realmente los educadores puedan enfocarse en su función más importante, que es la de educar, la del vínculo pedagógico y afectivo que tanto estamos explicando con la familia y los alumnos.